puede herir los corazones por la sensibilidad de algunos espectadores. Nada más de esto del fin noblemente perdido, pues no queremos unir en el habernos de mi vida. ¡Que podemos ir al infierno! ¡Está diciendo el gachón! Tú no te preocupes, tíxas, donde vamos es al caos. Si al hilo de la parodia el recuerdo se hace cruento, vince usted que el comediante también tiene sentimientos. Se está curando en salud. Dice que todo es muy correcto. No se va a cazondear ni de ti, ni de tu gente. Vamos dejando de historia y presentémonos uno a uno. Con el papel que le ha tocado a cada uno representar esta parodia. Yo soy el Gaby. Vivo en la barriada. Tengo un temperamento bastante duro y como un buen monaguillo me vuelvo loco cuando una moneda de 20 duro. Yo soy el Joaquín, hermano del piambre. Mi aspecto es muy fino. Vendo bragas, vendo bragas, sostenes y palanganas porque trabajo en un refino. Ante ustedes, José Antonio, hago el papel de apalancado. Soy bueno de condición y reparto la purera todos los días por la Plaza San Juan de Dios. Yo soy Emilito, padre del velatorio y el presentarme ante ustedes lo veo una tontería. ¿Por qué? Porque paro los lunes, los sábados y los domingos todos los días en la esquina de la cervecería. Y aquí cortamos las presentaciones por decirlo de alguna manera que nosotros no tenemos que presentarnos que los que tienen que hacerlo son los que vienen de afuera. Es por eso que pedimos no repriman tus orgorios que ya estamos todos dispuestos para empezar el velatorio. ¡Oh! El alma de Pepe al cielo yo encomendado. ¡Gracias, que de Goni! ¡Ahí va! ¡Vaya regalito la toca! Todo usted, González, González. Ese. Más González que nunca. Ese. Era bueno. ¿Qué digo bueno? Era santo. y murió en la barra de Nícano y nadie sabe de qué. No lo sabrás tú de una taja de espanto y con el pecho más encharcado que el campo del logroñé. Y el mano borracho y el buzaro. Bueno, bueno, si te pones así, el pecho lo tenía como el campo del sardinero. Se está ahí peleando y esto es descarado. ¡Suspendo el velatorio! ¿Por qué, padre? ¿Por qué? Porque está el campo encharcado. Padre, me está dejando asombrado. ¿Por qué, Michel? Porque es la primera vez en su vida que un cura avergado. Monaguillo, fieso, el padre no es avergado. El padre es que tiene el pelleíto trecho. Perdonadme, bellacos, pero siento cansancio. Padre, ahí hay una sillita, piéntese usted. Comad unos polvorones antes de que se pongan rancios. Eso, eso, y yo pongo el café. Lo dice el padre y lo digo yo. El mejor café, Monqui. El mejor café, Monqui, que ha sido el que nos ha pagado los libretos. Monqui. Monqui. A ver, un voluntario. Monaguillo, chungo, va por el diario. Padre, ¿usted cree que habrá coñal? No miente ahora el arco por tu madre, no se vaya a ser asido de levantar. mira, mira lo que viene aquí en portada. Esta tarde, a las cuatro y media, atracará en el puerto de Cádiz un barco y traerá con él cuarenta pico y sesenta pavos. Le pa' ti, yo le pa' ti. Le pa' ti. Noticia del carnaval. Manolo Bar, el de Barbate, dice, el año que viene y viar teatro falla con una comparsa pa' matarse, con un paso doble pa' matarse y con un tipo pa' matarse. ¿Cómo se va a llamar? Iberia, pa' matarse. A mí no me resultaría raro. Ese gassón es capaz de vestirse hasta daros planos. Esta noticia es de un grado exagerado. Pedro Romero no viene este año al carnaval porque se ha quedado un ganchado. Sí, y Antoñito Martín porque con afuego vivo se ha quemado. Con lo que dice aquí la comparsa del puerto es una pamplina que no han venido este año porque han cogido la pesequina. Y Enrique Villegas y el Alemania llegarán dentro de un cuarto de hora. ¿Qué es que están todavía los dos repartiendo los picos d'hora? ¡Suspecto! Desciende el número de paradas. ¿A que me llaman a mi brazo? Se da siete puñaladas a sí mismo por la espalda y se da la fuga. Los menores J.A. A.B. y B.A. J. fueron detenidos la mañana de ayer cuando intentaban robar en unos almacenes de artículos de cartón. Los presuntos delincuentes al rebuarse entre los guardias del 092 han provocado una gran confusión que puede llegar a mayores. Ahora el bueno sabe quiénes son los dos guardias y quiénes los dos ladrones. se encuentran en un hombre mayor ahogado en las coñeras de la punta de San Felipo y están diciendo que por el habla es la yerba. Joven muerto en Gerona a causa de la riapa. Más tarde la policía detuvo a la riapa. ¿Qué es lo que le hizo la bolsa? La bolsa ayer bajaron Barcelona Madrid y Bilbao. Según el ministro de Economía y Hacienda hay muy poco dinero y a partir de ahora en vez de bolsa se llamará monedero. ¡Qué baja! ¡Qué baja! Noticias taburinas Curro Romero ha sido cogido por un toro. Según su puntillero el accidente ocurrió cuando Curro se encontraba dormido detrás de su burla. ¡Cartelera! ¡Cine Maravilla! De nueve y treinta a diez menos cuartos. La película aprieta y revienta. Protagonista El Grano Dirección El Barrillo y a buscar contrato el niño de Portela y el Pomada. Cine Caleta Dos pistolas para un manto. Película patrocinada por el Prodieco. Deporte La selección española de pesca submarina gana a la de Japón por el resultado de tres pulpos a dos. Mal arbitraje de Pez Pérez que expulsó a un buzo cuando agredió a Arzolapa que mariscaba por los alrededores. Anciana de noventa y dos años echa circo duro en el cepillo de la Catedral Vier y le toca la especial chico. ¡Cinco! 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 Detenido farmacéutico por vender supositorios de segunda mano y además sin receta. Noticias negras en cono guardameta del español se ha roto la pieza. Frases del día Fran Sinatra dice a mí me llaman la voz y a Carrillo la voz y el martín. Ronald Reagan ha dicho a la agencia Express los americanos no iremos de rota pero el cuarteto también. Hacemos del diario paulatinamente que entre otras cosas nos estamos llenando las manos de tisnes. Como que este diario no vale ni una pena pues con el Shabbat ya subió a lleno valía nada. Cállate ya dóblalo tíralo y vámonos ya que jurado del diario no nos va a hacer ni puntuar. Padre ¿y cómo nos vamos a ir? Como siempre Alfredo vamos a hablarle Vamos a hablarles de María la Hierbabuena, una señora que no sé si conocerán. En el patio Budaca siempre está sentada y lleva siete años animando sin parar. Como es tanto tiempo, yendo al concurso, la Casa Cultura le piensa dar seis meses de paro y la ayuda familiar. ¡Ay! Aquí estamos dando por culo, como usted ve, igual que lo está dando la Mariana y Falcón. ¡Cree! 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 Y si lo hace creer, no es malutano. Que no me digan que no dan pena esas criaturitas, que van al cole con la cabeza todo de peina. Con el bábico y hasta sin franciar, con más arrugas que un flotado que está sin llenar. Y que nadie crea que yo exagero, que esto lo vemos todas las mañanas. Porque las madres están con el socio viendo a Mariana. ¡Cree! ¡Cree! Aquí estamos dando por culo, como usted ve, igual que lo está dando la Mariana y Falcón. ¡Cree! 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 Y si lo hace creer, no es malutano. Fuimos un día al teatro López de Venga, a ver a los rusos como jugaban al ajedrez. Y una gran jugada hizo caparón, se comió una torre, el caballo y el campeón. Luego le dio jaque pa' comerse al rey. Cuando nosotros dijimos basta, no te comas rey, cómete a Felipe con todo tu casa. Ahí, aquí estamos dando por culo, como usted ve, igual que lo está dando la Mariana y Falcón. ¡Cree! 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 Y si lo hace creer, no es malutano. ¡Cree! ¡Cree! ¡Carnaval! 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 Con su crítica, su polémica, su mala leche y su inconfundible sabor de puro arroyo americano. Me ha puesto los vellos de punta. ¡Qué pegotazo pa' tirado! Ahora me voy a pegar otro pa' dejarte ya cortado. ¡Carnaval! ¡Venimos a cantarte a ti porque eres la ciudad más antigua de occidente! ¡Con tres mil años de luz! ¡Y pagando todos meses! ¡Ah! 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 ¡El focurrín ya va a comenzar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fíjate bien que no valena! ¡Ríe, ríe, ríe ya! ¡Si no te ríes te voy a matar! Antes que no te gagas,ワă Antes que lo digas tú... ¡Lo digo yo que no valena! ¡Explota, explota ranging plow! ¡Ríe de pisa, anda por frabos! ¡Explota, explota ranging Plow! Que por tu madre vamos al caos! ¡Si lo segundo successfully! no ni a la de tres, así le toque con la guitarra el tomatito y siempre tiene esa cara de mala aunque le pongan un kilo de maquillaje y no hay un traje que a la elito le caiga bien, todo le queda chico y su novia quiere que salgan con falsa, no tiene gracia, no tiene gracia y la inocente no sabe que canta peor, mucho peor, 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 no le sajero que el mudo de la plaza al palillero. Más toca cantar un día donde canta toda la provincia entera, toda la provincia entera, canta conmigo este día, toda la provincia entera, y está el patio de butacas, todo llenito de vijitas de telera, de vijitas de telera, está el patio de butacas, de vijitas de telera, de pellejo de chorizo han puesto perdiguitas las caleras. Esto no es el rocío, esto es el Andalucía, esto no es el rocío, y si está el valladito, vete a la cantina, pisa mía. Y ahora cortamos el popurrí sin ningún género de excusa, y nos vamos a la segunda cadena, donde está el programa Sabia Andaluza. Sabia Andaluza, un programa hecho para la gente andaluza. Andalucía, tierra de gracia, artista, tepoeta, tierra de parado, y ahora más que nunca, tierra de cupón. Tenemos aquí un cuadro flamenco, ellos vienen de la Cuenca Baja del Duero, y están criados con pienso y alitas de pollo, por lo tanto, es un cuadro flamenco netamente salvaje. A ver, ¿quién es el jefe del grupo? Ese es el jefe del grupo, don Rafael. No hombre, no, el del colegio no, el del cuadro. El del cuadro es popeta. Mira, dejarse por favor de tontería, ¿eh? Pues ya, tontería tú que trabántele tú. Mira, cambiando de tema, ¿usted cómo se llama? A mí me dicen José Lito. ¿Es la primera vez que actúa? O mí, ¿usted me dé así? ¿Usted cree que llegará artista? No sé si llegará artista, pero no me quedo en el callo listo. ¿En el argot artístico cómo le llama? El Quisquilla de la Isla. Ante ustedes, en directo, el Quisquilla de la Isla, que va a interpretar la canción. No la sé, pisa, luego te la digo, ¿vale? Vale, cuando quieras. A mí me gusta el flamenco. ¡Pan, pan, gorrión! El cante y el buen bailar. ¡Pan, pan, gorrión! Porque mi sangre gitana. ¡Pan, pan, gorrión! Aunque la tengo guajada. ¡Pan, pan, gorrión! ¡Pan, pan, gorrión! ¡Pan, pan, gorrión! El precio es un fenomeno. Gracias, Osterito. No hay de que ir. Y ahora, otro componente del cuadro. ¿Usted cómo se llama? El Chiquetete. ¿En el argot artístico? El ranca parmera de yema. ¿O de coco? Bueno, yo lo arranco con lo que tú quieras. Con el coco, con la yema, con el talón de Aquiles, con lo que tú quieras. ¿Es la primera vez que canta en directo? Sí, porque siempre he cantado en diferido. Como soy del Madrid, siempre lo doy con diferido. Mira, este tío hasta ha grabado. ¿Sí? ¿Con quién? Bueno, yo he grabado Teledeporte. He grabado la película del sábado. Un LP. Un single. Un álbum de moto. Y ahora cuando llegue el granito, un tatuaje en el peso va a vacilar la paella. Ok, mi costumbre se va a vacilar la paella. Y hay un tatuaje en el peso. ¿Quién canta mejor? ¿Tú o tus manos? Yo. ¿Por qué? De guay en el tacho, de guay en el quema, de guay en el valle, de coche, de guay en el valle. ¿Qué canción va a usted a interpretar? De guay en el tacho, de guay en el valle, de caje, de guay en el valle, de guay en el valle, de guay en el valle. A ver el año en el gobierno. ¡Papá Corrión! Y no ha ersío tú una de nada. ¡Papá Corrión! Prometís de dar trabao. ¡Papá Corrión! Y ha dado cupo, ne'na más. ¡Papá Corrión! ¡Papá Corrión! ¡Papá Corrión! Soy demasiado, ¿eh? Yo me pregunto, ¿ustedes, el por qué no habéis triunfado? A lo mejor ha sido porque lo he grabado con mi izquierda. Se me ensucia la cabeza. Y ahora con el último, ¿cómo se llama el último? El último es lo, coñé. No, hombre, no, me refiero al cantado. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Chato Lobato, pero estoy un poquito resfriado. ¿Tú qué le tocas a estos dos? ¿Ya le toco? Las palmas nada más. ¿Tú qué quieres ser cuando seas mayor? Yo no quiero ser mayor. ¿Para estar parado? Yo no quiero ser mayor. ¿Tú quisieras ser artista, verdad? No, mira, yo quisiera ser pensionista y cobrar todos los meses con la cartilla azul. Oye, me estoy dando cuenta que eres un poquillo flojo, ¿no? Flojo no, desinteresado, flojo no es. ¿Qué canción va a usted a interpretar? Yo me iba a cantar una bulería con ardentía. Es que ya, hombre, será con alegría, ¿no? No, con ardentía. ¿De quién es la letra? Del banco hispano. ¿Y la música? De Augusto se quedó. Pues vámonos con la gran pirazaza con tomate. Pues ponte aquí tres tapitas que estamos malados a ver qué, Vicente. La verdad, yo te voy a poner el microondas. Una última pregunta. ¿Tú cantas mejor que estos dos? Yo canto me aunque estos dos, que estos tres, que estos cuatro. Ante ustedes en directo, Hechor 4, el desodorante. Lo han picado. Para la verdad. Y bien, tócalo a la vera. Tomate ese día que el alma, con que viento que la decía. Y el veinte que teine, con que tú vives, con que tú vives, con que tú vives, con que tú vives. Con que tú vives, 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 con que tú vives. Y ahora sí cortamos definitivamente el programa para irnos donde nos dé la gana. Por ejemplo, a la plaza, escuchá los coros. Y luego, luego, luego. Del domingo de plaza, me levanto ese lunes con una gran resaca. Acá hago al cielo juramento y digo en voz alta, hoy solo bebo fantas, fantas. Bueno, ponme un moscatelito y luego un pinito y después una caña. Y después yo me bebo un cubata y otro cubata más. Y ya fue igual. Otra vez la tengo gorda, 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 super gorda, gorda, gorda lata. Otra vez la tengo gorda, 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 super gorda, gorda, gorda lata. Quiero decirte una cosa, marical de sopetón. No quiero placas, quiero billetes, si no hay billetes, me da filetes, si no hay filetes, me da amor. Pero asesino, no hijo, no. Y aquí termina el repertorio de este cuarteto titulado El Veratorio. Que en su parodia solo ha intentado es divertirle y no haberle molestado. Como el ocaso nos dio una caja que no es la talla verdadera del fulano. Ya lo llevamos para San José, que a la peper fiambre le apetan los pies. Ya se va al ser al veratorio, que dolor, que dolor, por el mortuorio. Que dolor, que dolor, ya se va al ser al veratorio, que dolor, que dolor, por el mortuorio. Que dolor, que dolor.